Al caer la noche Conocí, varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gente, no salimos de ahí En mi coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos miraba, un anuncio de hotel Fui despacio hacia el parking Y escuchamos a ir Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Brindamos con champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar Era ya otro día Muy hermosa la vi En mi coche la llevo Dijo párate ahí Señalando una casa Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Otro día regreso A ese mismo lugar Todo está abandonado Y yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Brindamos con champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar Música Brindamos con champán Me dejó su dolor Que me necesitaba Que sufria decepción Que conmigo encontraba La salida hacia Dios No entendí sus palabras Perdóname mi amor A donde quiera que vayas Yo no te voy a olvidar Yo te llevo en mi mente A bordel terminal A ese hotel yo regreso Me gusta recordar Que por mi cariño Te pudiste salvar Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Brindamos con champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar